Ay, ay, está reaccionando Ay ¡Ah! ¡Ah! ¡El asesino de la Noni! ¡El asesino de la Noni! ¡Cálmate, por favor! No entiendo por qué la Noni se me apareció Está penando porque está tras lo paso de su asesino El pobre Joel pasará más de un susto ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Yo sé lo que vi! ¡Yo sé lo que vi! ¡Oh, Dios! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡No te mierdas! ¡Al fondo hay sitio! Este lunes a las 8 de la noche ¡En América!